Filtran pruebas contra el novio de Paola Suárez, si la golpeó sin piedad. El 10 de enero se dio a conocer que Paola Suárez había sido golpeada por su ahora exprometido José de Jesús N., noticia que dejó en shock a sus fans. El supuesto agresor reapareció ante las cámaras para dar su versión de los hechos, asegurando que no la golpeó, sino que ella se tiró del balcón, lo que provocó sus heridas y asegura que ambos fueron los responsables pues estaban bajo el efecto de sustancias y visitas. También indicó que ella se aventó del balcón por su propia voluntad, incluso que un guardia de seguridad lo vio todo. Marifel Centeno analizó este video y dio fuertes detalles sobre el hombre, asegurando que en ese video hay una prueba fiel de que sí la agredió físicamente. No se ve ni tantito preocupado por Paolita, tratando de justificar lo que hace, está nervioso, en la forma en la que se mueve, puntualizó. Asegura que parecía aún estar fuera de la realidad, pues su mirada estaba ausente. Lo más sorprendente fue que la grafóloga de las estrellas asegura que en el video se puede ver cómo el hombre tiene la mano hinchada, prueba fehaciente de que la agredió. Él dice que no hizo nada, contesta desvinculado de la realidad, pero tiene la mano hinchada, es una prueba tremenda, explicó. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.